Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Kan Yaman ha sido la cara publicitaria de la famosa marca de pasta de seco en Italia desde 2020. Promocionó la marca participando en la serie comercial dirigida por Fersano Spetec. Sin embargo, recientemente de seco puso fin a su colaboración publicitaria con Kan Yaman. En su lugar, de seco eligió como nuevo rostro publicitario al tenista italiano Yannick Sinner, que ascendió al segundo puesto en el ranking mundial de tenis. Con esta decisión, la marca demuestra que está realizando cambios en su estrategia promocional. Yannick Sinner ahora representará los productos de de seco, y se utilizará para aumentar la visibilidad de la marca a nivel mundial. El fin de la colaboración de Kan Yaman con de seco, y su elección como nuevo rostro publicitario de Yannick Sinner demuestra que la marca busca un perfil más adecuado a su público objetivo. Se afirma que la razón por la que Kan Yaman eliminó su cuenta de redes sociales es que las redes sociales lo dañan y afectan negativamente su concentración. Yaman, quien se caracteriza por ser una persona muy disciplinada, demostró que con esta decisión prefiere alejarse de la intensidad del mundo digital. Durante su carrera en Italia, Kan Yaman colaboró con marcas de fama mundial, y se convirtió en un nombre muy solicitado. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Llamando la atención por su exitoso desempeño, especialmente en proyectos publicitarios, Yaman se ha convertido en uno de los rostros preferidos por las marcas. En este proceso se afirma que Kan Yaman, además de sus éxitos en su carrera, también es conocido por su sensibilidad para proteger su imagen personal y profesional en las plataformas de redes sociales. Kan Yaman, que actúa como rostro publicitario de la marca de pasta De Seco en Italia desde 2020, ha finalizado su colaboración con la marca. Se supo que el actor participó en la serie comercial dirigida por Fersano Spetec. Sin embargo, De Seco buscó una nueva cara publicitaria, y eligió para este papel al tenista italiano Yannick Sinner, que ascendió al segundo puesto en el ranking mundial de tenis. Se sugirió que el motivo de este cambio era que Kan Yaman no quería participar en comerciales de pasta, considerando tanto las altas exigencias salariales como la alta posición en su carrera. Yaman es conocido por su enfoque en cierto tipo de proyectos publicitarios con el fin de avanzar en su carrera y proteger su imagen. Esta situación puede considerarse como un reflejo de las dinámicas estratégicas y financieras que pueden surgir en las colaboraciones de marcas y celebridades. La elección de Yannick Sinner por parte de De Seco como nuevo rostro publicitario se considera una nueva dirección en la estrategia de marketing de la marca. En los medios italianos se hicieron varios comentarios sobre la elección de Yannick Sinner como nueva imagen publicitaria de la marca de pasta De Seco, en sustitución de Kan Yaman. Algunos consideraron este cambio como una pérdida de Kan Yaman de un papel que representaba su amor por la comida y la cultura italiana y lo describieron como una gran humillación para él. Al mismo tiempo, se afirmó que el famoso tenista Yannick Sinner expulsó a Kan Yaman de la cancha. Estos comentarios pueden deberse a la percepción de los medios y del público italiano como una figura que Kan Yaman identifica, llama con las promociones que realiza como rostro del anuncio. Además, se cree que el éxito y el reconocimiento de Yannick Sinner en el mundo del tenis pueden influir en las preferencias de marca. Estas situaciones a menudo pueden crear reacciones diferentes en los medios y el público y cambiar la dinámica de las colaboraciones entre marcas y celebridades. La reacción de los medios y del público italiano ante la pérdida de Kan Yaman de su papel ante Yannick Sinner puede considerarse como un indicador de las preferencias de marca y de la influencia de las celebridades en los medios. El asesor de prensa del jugador anunció que Kan Yaman es ahora una estrella de fama mundial y continúa colaborando con diferentes marcas. Kan Yaman continúa su ascenso profesional tras el fin de su colaboración con la marca de pasta de seco en Italia. A medida que aumenta el reconocimiento internacional de Yaman, continúa atrayendo la atención de diferentes marcas y realizando diversas colaboraciones. El asesor de prensa del actor no dio detalles sobre los nuevos proyectos y colaboraciones de Yaman, pero enfatizó que el éxito y popularidad en su carrera continúa. Se sabe que Kan Yaman continúa su labor en el mundo del cine y la televisión, así como sus colaboraciones con diferentes marcas. Estos desarrollos muestran que Kan Yaman continúa su camino como un nombre conocido en el ámbito internacional y mantiene la diversidad en su carrera. Kan Yaman, que vive desde hace mucho tiempo en Italia y continúa su carrera a nivel internacional, se convirtió recientemente en un tema candente en las redes sociales cuando no le gustó el salario que le ofrecían como imagen publicitaria de una marca de pasta. Su respuesta a las críticas de un seguidor sobre su salario sorprendió a sus fans y usuarios de redes sociales. En su declaración en su cuenta de redes sociales, Yaman dijo, Los fanáticos como ustedes deben entender que un actor internacional como yo no hace series de televisión mal pagadas como otros. Respaldó su demanda salarial con sus declaraciones. Estas palabras sirvieron para enfatizar la confianza de Yaman en su carrera y su posición a nivel internacional. Sin embargo, esta declaración fue interpretada como el nivel del lego de Yaman entre algunos usuarios de las redes sociales, y se convirtió en un tema de debate. Algunos se preguntaban cómo se interpretarían estas palabras en los procesos de colaboración con las marcas, mientras que otros cuestionaban si las expectativas salariales de Yaman estaban en línea con las condiciones del mercado. Este incidente muestra que Kan Yaman ha logrado permanecer en la agenda no solo por su carrera como actor, sino también por sus colaboraciones publicitarias e interacciones en las redes sociales. El éxito como actor y la popularidad de Yaman en el ámbito internacional también generan debates sobre sus estrategias y expectativas profesionales. Según la información que ha surgido recientemente, se ha sabido que Kan Yaman ya no negocia ofertas por debajo de una determinada tarifa. Se afirma que Yaman, que tiene una exitosa carrera en Italia y es conocido internacionalmente, está decidido a exigir el salario mínimo que ha fijado para las colaboraciones. Esta actitud de Yaman refleja su lugar en el mercado y su confianza en su carrera. Destaca su esfuerzo por preservar la calidad y el valor de la propia marca, especialmente en sus colaboraciones publicitarias con marcas. Esta actitud también revela el enfoque profesional y los objetivos de avance profesional de Yaman. La decisión de Kan Yaman de rechazar ofertas por debajo de un determinado salario puede considerarse un paso importante en su carrera como actor internacional. Sigue siendo una cuestión de curiosidad qué impacto tendrá esta actitud en futuras colaboraciones y proyectos. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.